Y para este descenso haremos algo diferente, algo especial, ya que es un descenso que contiene dos vías que no podremos tomar en un mismo intento. Así que vamos a comparar para ver cual nos dará una mejor crono, ya que una de estas vías da aspecto de ser un atajo bastante efectivo, así que vamos a comprobar que tan efectivo es. Y comenzamos en este descenso, en ambas pantallas verán una trazada muy similar, así que inicio por la parte derecha tratando de coger mucha velocidad y ayudándome con el pick up de energía para mantener esa alta velocidad. Para luego coger este pick up rojo, el cual me va a permitir sobrepasar estas rocas, que son los obstáculos más complicados. Ya luego me mantendré por esta parte que supone ser la menos revirada. Y luego de este salto, me mantendré por la parte del centro, hasta llegar así a una referencia que serán un par de llamas. Tomaremos como referencia estas llamas para así cambiar la trazada por la parte derecha total. Y luego nos encontraremos con este pick up rojo que básicamente es opcional, porque en la pantalla izquierda lo he cogido y en la derecha, pues no lo hice y ya ven que la secuencia se mantiene muy similar, el tiempo de descenso es muy similar. Ahora me dirijo por la parte derecha y luego de tomar este pick up verde, nuevamente por la parte derecha hasta ingresar por estos diamantes negros. Y es una manera fácil de resolver esta primera parte del laberinto, porque luego encontraremos más laberintos que son básicamente estas casas. Y yo utilizando este pick up de impulso, pues evito un poco eso. Ahora en medio de estas casas encontraré otro pick up y utilizando el bunny hop, pues me evito más laberintos. Ahora trato de sobrepasar todos estos animales indestructibles con este pick up de impulso. Y me dirijo levemente por la izquierda para tratar de evitar algunos obstáculos, pero ya sea por la izquierda o derecha, aquí no hay como salvarse porque ya ven que me encuentro con muchos árboles. Nuevamente me dirijo por la parte izquierda para entrarme en este bosque que supone que oculta un atajo, o al menos ese es el aspecto que da. Y una vez que caemos en este punto, vamos a coger mucha velocidad para recortar por esta parte de acá pasando derecho. Y nos vamos a encontrar con uno de los atajos más, digamos, relevantes de este descenso. Porque ven que en la parte izquierda llevaba un poco menos de tiempo en el descenso, pero al coger este atajo pues ya lo he arruinado todo básicamente porque verán que aquí duró mucho más tiempo hasta llegar al checkpoint que por la parte que en la pantalla derecha. Que ha sido el descenso por el túnel, ya ven que he pasado por este checkpoint y en la pantalla izquierda aún así no lo he hecho. Así que nada, básicamente voy a narrar la pantalla derecha hasta lo que resta del descenso y verán una réplica en la parte izquierda. Bueno, aquí básicamente atravieso esta gran mano, monumento de una mano. Cogeremos mucha velocidad, aquí hago un bunny hop porque hay unos pequeños animales, no se notarán mucho pero ya me han causado problemas anteriormente. Vengo con mucha velocidad y se atraviesan en mi camino y bueno, por esto he decidido hacer ese bunny hop. Ahora nos adentramos en esta especie de cueva, se podría decir, manteniendonos por la parte izquierda, así unos cuantos metros hasta llegar a unos diamantes negros y de nuevo manteniendo la trazada por la parte izquierda. Justo acá, luego de este pick up the mount. Y luego de salir de este túnel vamos a cambiar la trazada para la derecha, hacia la derecha. Y nos encontraremos con un árbol derribado que básicamente es un puente. Y nos mantendremos por la parte derecha porque así nos encontraremos con otro puente. Cogiendo este pick up de impulso vamos a comprimir la bici al máximo para tratar de sobrepasar un checkpoint. Y así recortar unos buenos metros. Nos mantendremos por la parte del centro en esta especie de laberinto. Tratar de mantenernos lo más centrado posible. Porque ya ven que es algo confuso, en ambas pantallas trato de hacerlo pero no es tan fácil. Siempre nos encontramos con algunas partes que nos intentan desviar. Y nada, pues la diferencia de tiempo durante el descenso ha sido bastante, bastante notable. Y esto no es debido al último sector de esta especie de laberinto en este bosque. Esto ha sido principalmente en la parte intermedia que es donde hemos visto esta parte del túnel del tren. O ya sea el desvío por la parte izquierda, es donde la diferencia realmente es notable. Así que espero haber resuelto este descenso con esta comparación. Y nada, pues nos vemos en el siguiente video amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!